Era obvio que en una película de animales antropomórficos que representaran una sociedad humana bien construida, iba a llevar consigo una serie de teorías y misterios más que nada para aclarar dudas acerca de tópicos que verdaderamente afectarían a la vida cotidiana de estos mismos animales. Ya he realizado un iceberg de teorías creadas por mí que engloban todos estos temas, sobre en qué comen los animales depredadores, los collares amanzadores, el racismo y otros casos más delicados como hasta los más perturbadores que no deseo retomar. Te invito a ver este video. En este se silenció un misterio bastante inquietante e importante que se recortó del iceberg, pero quiero hablar de este tema en esta ocasión. Hablar de una sociedad también incluye una religión. Cuando se trata de un mundo solo de mamíferos que conviven tanto depredadores y presas, ya sentadas en ciudades, una de ellas como Zootopia, es de suma importancia mencionar en las creencias que tienen. Si el ser humano en toda la historia, sus creencias acerca de una deidad divina, sin lugar a duda la religión y aquel dogma de saber quién es nuestro creador, me deja una alta duda entonces en qué creen estos animales de Zootopia. Partiendo entonces de esta cuestión existencialista entre los animales, es acerca de su fe y su manera de poseer alguna creencia divina. ¿Los animales de Zootopia tienen religión? La respuesta es que sí. A pesar de ser animales, estos sí hacen referencias a Dios. No una, sino varias veces. Desde expresiones diciendo aleluya, para evitar decir cosas como Jesús o Dios, o algo así por el estilo. Lo que es realmente interesante, es que hay un oso polar que trabaja para el mafioso más poderoso en Zootopia como Mr. Big, que se persina, por lo que parece existir una forma de cristianismo de mamíferos. Pero es muy probable que Disney nunca hablará de esto al respecto por ser un tema bastante delicado. Esta pregunta en cuestión también se hizo llegar a los directores, los cuales agregaron a partir de una frase acerca si todos los animales son iguales ante la ley, también lo son ante Dios o el Señor en el que creen. En una escena eliminada después del primer día de trabajo como reparte multas de Judy en Zootopia, ella inicialmente no planea llamarles a sus padres, pero lo hace y les miente que si trabaja como policía. Sin desviarnos tanto del tema, sus padres siguen de insistentes que tenga cuidado con los zorros. Otra prueba además de racismo y desconfianza a este tipo de depredador en particular, su abuelo añade y menciona que los zorros son rojos por ser una creación del demonio. Entonces los animales si creen en un Dios, pero no sabemos cómo es este Dios para ellos si lo definimos físicamente, también si el demonio tiene una forma de algún mamífero. Te recuerdo que en este mundo el humano jamás existió, es por esto también porque no hay monos o primates en Zootopia, en este universo de animales vaya. El nombramiento de Dios solo ocurre cuando Nick dice aleluya y acerca de la palabra milagros cuando Judy trata de encender el tren y llevar la evidencia del laboratorio. Aleluya es una anglización del hebreo para alabado sea el Señor. No sabemos entonces si el Dios y en el demonio que se menciona en sus creencias religiosas sea específicamente algún mamífero, pero humano no lo es. ¿Tú qué piensas acerca de estos misterios? ¿Tú cómo crees que sea el Dios en el que creen los animales en Zootopia? ¿Crees que el demonio para los conejos sea la figura de un zorro y eso explica por qué les tienen miedo? No olvides dejar tus comentarios acá abajo. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a suscribirte a mi canal si quieres recibir más teorías reinteresantes y de misterio. También activa las notificaciones para que recibas alertas justo en cuanto publique un nuevo video. En mis redes sociales también puedes seguirme para ver fotos chidas mías en Instagram y recibir alertas en Facebook y Twitter de futuras teorías. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Les mando un afectuoso saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudion. Nos vemos en una próxima teoría.